¿Qué es el pescador? Las cañas de distinto modo. La temperatura ideal con la que nada un pejerrey va entre los 17 y los 20 grados. Eso va a ser muy importante por cuando nosotros tengamos que armar una brazolada y saber a qué profundidad lo podemos encontrar. Si hace mucho frío en la superficie, no va a estar bien arriba, sino que va a buscar esa temperatura ideal y nosotros la vamos a tener que encontrar. Lo que tenemos que tener es un equipo excelente, de muy buena performance. Riles rápidos, riles livianos, puede ser carrete metálico, con carrete de grafito. Acá lo importante es que no pese mucho el equipo, sino que sea liviano. Van a ser jornadas muy largas de pesca. El pejerrey se pesca con la caña en la mano, no se deja apoyada. Si no, vamos a perder muchísimos piques. Este es un reel que por sus 6 rulemanes es muy suave, es un reel dócil y tiene una característica que muchos frontales no lo tienen. Recupera bastante rápido, 6.2. Esto lo que se va a significar es que cuando yo doy una vuelta de manija, el carrete da 6,2 vueltas. Esto es bastante veloz. Si uno tiene la línea muy lejana, lo va a recuperar mucho más rápido. Tiene carrete alivianado de metal, para que pese mucho menos como habíamos dicho. ¿Bien? La estrella delante. Igual en el pejerrey no se usa mucho porque ya habíamos hablado que no es un pez de gran lucha. Pero, por ejemplo, si estamos pescando en otro ámbito que no sea una laguna, en el río, que puede llegar a picar un dorado o puede picar cualquier otra especie más grande, lo vamos a poder utilizar.